El príncipe de la potestad del aire significa, le recuerdo, arquegogos, arquitecto o diseñador de pensamientos o ambientes. Escuche esto, arquitecto o diseñador de pensamientos o ambientes. Aquí está esto y empiece a tomarlo para su vida. Cuando alguien, hombre o mujer, ofende a otra persona, la otra persona empieza a sentir enojo, ira y empieza a meditar cómo desquitarse, si le grita más duro, si lo ofende más duro o si más bien lo agrede. Ese pensamiento que llega allí, el pensamiento que le llega al esposo cuando la esposa se pone de mal genio, el pensamiento que le llega a la esposa cuando el esposo grita, el pensamiento de agredirlo, de insultarlo, de sacar a relucir sus defectos, ese pensamiento lo pone un demonio llamado príncipe de la potestad del aire. Ahora, hablando de los diseños de ambientes, Satanás está diseñando ambientes para que los niños cada día se corrompan más temprano, para que dejen su inocencia, para que empiecen a caminar en perversión desde lo más temprano posible. Hay una explosión, hermano, de homosexualismo en los colegios, en las escuelas. Estoy incluyendo lesbianismo, homosexualismo. Hay una explosión tremenda. ¿Sabe por qué? Porque ese príncipe de la potestad del aire, ese diseñador de ambientes y de pensamientos se está metiendo a los hogares a través de la televisión. A través de la televisión está suavizando el rechazo que en otro tiempo la humanidad tenía por ese tercer sexo. Está suavizando, hermano, ese pensamiento que tenían antes nuestros abuelos en cuanto a la inmoralidad sexual. Lo está suavizando. Entonces, a través de la televisión le está diciendo a los niños y a los padres también que no es tan malo que un niño de 10 años quiera sexo con otra niña o con otro niño. Que no es tan malo que dos niños de 14 años tengan noviazgos y activen sus deseos y sus pasiones y terminen una niña de 13, de 12 años en embarazo. Eso lo está haciendo el príncipe de la potestad del aire. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que lo está logrando. Padres cristianos están aceptando que sus niños, que sus niñas a temprana edad se enreden en una cuestión tan complicada como es una relación de pareja. Cada día más temprano el padre suelta a esa niñita para que tenga una relación de pareja con otro muchachito igual de inexperto que ella. ¿Y qué es lo que nos está llevando a eso? Si nuestros abuelos no eran así. Si nuestros abuelos religiosos y todo tenían una firmeza, una moral muy alta. Y nosotros hoy en día, dice que como cristianos, podemos ver cómo familias enteras les están entregando sus hijas, niñas de 15, de 16 años, a muchachos de 24 que ya están experimentados, de 27, de 28 años. Se las están entregando para que les enseñen a vivir en inmoralidad, para que las lleven a caer en fornicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está enseñando al cristiano a que deje su cultura? ¿Qué es lo que le está enseñando al cristiano a que no haga caso de lo que dice la Biblia? Precisamente es ese príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe, ese diseñador de pensamientos, de ambientes, los está diseñando para que el cristiano diga que no es tan malo, para que el cristiano diga, está bien, para que se acostumbre. No, no hay problema. ¿Qué le podemos hacer a eso? La niña tiene que caer en eso. La niña tiene que pasar por eso. Es apenas un tiempo, es apenas una etapa que ella tiene que quemar, que él tiene que quemar. Y el diablo está feliz, viendo como nosotros los cristianos aceptamos el pecado en nuestra familia, lo aceptamos, lo acogemos y le decimos bienvenido, porque el sistema que utiliza este demonio llamado arquitecto o diseñador de ambientes o pensamientos está metido, escúcheme, está metido en el hogar. Está metido en el hogar. ¿Usted sí sabe por qué los teatros en los pueblos y en las ciudades se cerraron? ¿Cuántos saben que los teatros, esos grandes teatros que conocimos en los pueblos, en los municipios, en las ciudades medianas como Palmira, como Tuluá, como Jamundí, cuántos saben que todos esos teatros se cerraron? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí lo saben o no? ¿Están aquí o no? Si usted se distrae, pierde. ¿Usted sí sabe que los teatros cerraron o no? Que ahora hay unos cinemas por ahí localizados en los centros comerciales no más. ¿Sabe por qué se cerró esto? ¿Sabe por qué al diablo no le importó que le cerraran esos antros que tenía antes? Porque habían unos antros allí, había unos teatros donde entraban muchachitos a mirar pornografía. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le importó nada? Porque Satanás, a través del príncipe de la potestad del aire, a través de ese diseñador de pensamientos o de ambientes, llevó el teatro a la casa, metió las películas a la casa. Ahora en día es la pantalla grande, ahora en día es el teatro en casa y no necesita sacar a un muchachito a que vaya a un teatro. No, ahí, en su casa lo pervierte. Y le ha dicho a ese papá y a esa mamá que no está mal, no es problema, no se vaya a complicar la vida. No le haga caso a ese pastor. El pastor lo que pasa es que es un religioso. El pastor lo que pasa es que es muy extremista. Tampoco que se vayan a poner a tener que apagar el televisor y usted a toda hora a mirar qué es lo que está viendo su hijo. No, déjelo. Déjelo que se entretenga, pobrecito. Y cuando usted y yo no estamos mirando, los niños están absorbiendo lo que el príncipe de la potestad del aire, ese diseñador de ambientes y de pensamientos le está metiendo en la cabeza al niño. Entonces el niño no se sabe por qué empieza a ser un rebelde y empieza a pensar que usted lo odia y empieza a pensar que usted no lo quiere. Pero ¿quién le dijo a ese muchacho eso? El príncipe de la potestad del aire. Y empieza a diseñar en la mente una cantidad de ideas, empieza a diseñar en el hogar unos ambientes, hermano, tan hostiles. Cuando usted entre a su casa y sienta, hermano, como un ambiente de pelea, un ambiente de contienda, dése cuenta que el príncipe de la potestad del aire está allí trabajando en su hogar, que ya le metió a la cabeza a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que la demora es que usted abra la boca y van a empezar a gritar y van a empezar a enojarse y van a empezar a reprocharle. Usted tiene que saber cómo destruir la obra de ese príncipe de la potestad del aire. Usted tiene que saber, hermano, que usted no se puede dejar llevar por lo que empieza a pensar. Cuando el ser humano se halla solo delante del televisor y no sabe lo que está viendo, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Que empieza a dejar volar su pensamiento, su imaginación, y no le parece tan malo lo que está viendo. Mire, pasa esto con el cristiano, que recién convertido en su primer amor, deja cualquier cantidad de películas inoficiosas, de películas perversas, violencia, sangre, muerte, eróticas. Pero después de cierto tiempo, ese príncipe de la potestad del aire lo enseña, lo acostumbra, oiga, lo entume, por utilizar una palabra precisa, lo entume y lo pone a ver de nuevo, esa clase de televisión. Ese cristiano ya no hablaba, ya no tenía esas conversaciones necias que tenía cuando no tenía Cristo. Pero después de cierto tiempo, ese cristiano, esa cristiana, se halla hablando de las mismas tonterías, de las mismas cosas inútiles que hablaba antes de Cristo, hablando otra vez con su comadrita, la no cristiana, de cosas insensatas. Y se va en un sentimiento y en una disposición de pelea con su esposo. ¿Cuánta gente, hermano, viendo una telenovela tomó la decisión de dejar a su marido solamente por ver una telenovela? Ay, usted me dice, pastor, ¿es pecado ver telenovela? No, no es pecado. Pero qué problemita si usted se mete en esas telenovelas que le activan sus emociones y empiezan a enseñarle. Empieza el príncipe de la potestad del aire a enseñarle a usted lo que tiene que hacer en la casa. Muchas esposas, les repito, muchos esposos, después de ver un programa de televisión, después de ver una telenovela, una película, tomaron la decisión de dejar su casa, de dejar su familia. ¿Y quién les enseñó eso? Ese demonio que está diseñando pensamientos en ese hombre, en esa mujer. Le dijo, tu mujer no sirve para nada, hay una mejor que ella, tu marido es un canzón. Óigame, mujeres que se han aguantado sin Cristo, se han aguantado a un marido 15, 20 años, que conocen a Cristo y ya no se lo quieren aguantar. Porque viene ese diseñador de pensamientos y le dice, lárguese, lárguese, no le sirve, ese hombre no va a cambiar, ese hombre, y con unos hijos allí, pero no le...